Número completo a Father López Catholic High School de La Ectona Beach, Florida, el tema La Moda. La línea principal de atención, el resto del grupo hace cambios constantes de escenografía. El baile es la piedra angular de esta presentación, pero también vale la pena disfrutar de la caracterización de cada una de las participantes en el cambio de música. El baile es la piedra angular de esta presentación, el resto del escenografía en una gran pasarela. Terminaron el subcampeonato en el 2005, pero eso iba a cambiar en el 2006 con esta, que es una rutina ganadora. Para terminar ahora, la música de Madonna con Bobby. ¡Gracias!